Hola, soy Felipe Rodríguez y soy alumno de cuarto año de Ingeniería Comercial. La Universidad Bio Bio cuenta con distintos espacios para que nosotros, sus alumnos, podamos desarrollarnos en distintos ámbitos, cultural, social y deportivo, el que tú quieras. Esta es la base de una universidad pública y estatal. Te invito a mi universidad. Aquí se construye un nuevo Chile.